Y dicen ellos mismos esto, los entes territoriales tienen competencia para ordenar el territorio y para reglamentar los usos del suelo, ejercida a través de las autoridades locales, esto es el Consejo y el Alcalde, lo que permite adoptar normas y medidas sobre las actividades que puedan desarrollarse en el territorio del municipio, como ocurre con el uso del suelo y la minería. Por tanto, las consultas populares sobre proyectos o actividades de minería se encuentran en el marco de la competencia de las entidades territoriales. Por tanto, el Alcalde puede promover la iniciativa de consulta popular sobre la posibilidad de desarrollar actividades y proyectos de minería. Entonces, eso ha quedado supremamente claro, o sea, no se ha tumbado ninguna consulta, la consulta queda viva. ¿Qué es lo que ahora es importante? Por supuesto, ¿qué es lo que ahora? Entonces, le ha transferido, ellos fallaron sobre dos cosas. Primero, fallaron sobre la constitucionalidad de la pregunta. Nosotros dijimos ustedes, señor Consejo de Estado, no puede fallar sobre la constitucionalidad de la pregunta. Ellos tuvieron que la Comisión Quinta aceptó de que ellos no puedan fallar. Por eso, trasladan la pregunta, trasladan este tema al Tribunal Administrativo del Podrino para que decida. Segundo, ellos dicen que la pregunta induce. Y esos dos temas son los que tienen que decidir en este momento el Tribunal Administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, ustedes no pueden decidir sobre la constitucionalidad de la pregunta. Segundo, ustedes no pueden imponernos a nosotros una pregunta, porque la pregunta no la puede formular sino el alcalde y la resuelve el Consejo Municipal. Entonces, aquí no se ha caído ninguna consulta. Aquí la consulta sigue viva. ¿Ahora qué? El Tribunal Administrativo tiene que decidir la constitucionalidad de la pregunta. Y eso es lo que vamos a esperar. Si va a decidir quién tiene que, o sea, si le corresponde al Consejo modificar la pregunta o si le corresponde al alcalde modificar, si haya que modificar la consulta o si, como lo ha venido reiterando el Tribunal, la pregunta es constitucional.